La historia se vuelve a repetir. Tú has matado a Ternitos. ¡Mentira! Aquí no ha sobrevivido nadie, hazme caso. Yo lo sé. Que te estoy diciendo que eres... ¡Socorro! ¡Socorro! Bueno, acabo de morir. Te lo he dicho, no hay nadie vivo. Sí. Están todos muertos. No, porque... Que aquí no hay nada. Solo sufrimiento. Bueno... ¿Dónde estás? Mira. No, no hay nada. Pero, ¿a dónde quieres ir, hombre? Mira, pues, podemos ir a una ciudad futurista, que hay cerca. Mira, yo te guío, todo el resto, ahí gira, ahí sigue, a la derecha, a la izquierda, sube la montaña, vale, después, sube la montaña y todo el resto, y ahí llegaremos.